Venimos jugando bien, me parece, y bueno, ahora con esta victoria más confianza tenemos para el Provincial y el Clásico que viene. Manejamos bien la pelota, había mucho espacio ahí en el medio y pudimos llegar a los goles, me parece que bien, fácil, y lo pudimos concretar. Por suerte estoy convirtiendo, me da mucha confianza, mis compañeros también, así que bueno, este es el camino. Sí, por supuesto, contento con la ilusión de arrancar un nuevo campeonato y bueno, sabíamos que era importante arrancarlo ganando. Sabíamos que era un partido duro, bueno, encontramos los goles en el primer tiempo y después se nos empezó a abrir los espacios y lo pudimos terminar ganando cómodo. Las que llegamos pudimos convertir y bueno, después ya cuando te pones 2 o 3 a 0 ya todo se hace un poco más fácil. Bueno, si bien no seguís el partido, pero más fuerte hay que afrontar dos campeonatos, Palmero. Sí, duros, encima empezamos con los clásicos, ya empezamos con los cruces en el Provincial, pero bueno, yo creo que tenemos un plantel largo y preparado para lo que viene. Gracias. Gracias.